Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Empezaremos por las psicofonías más conocidas de España, las que se dieron durante los años 70 en un pequeño pueblo de Almería, en Belmez de la Moraleda, donde se dio el conocidísimo fenómeno de las caras de Belmez. Todo comenzó en el año 1971, cuando en una pequeña casa de la calle Real número 5 aparece en el suelo de cemento la impresión de lo que aparentemente es la cara de un varón. Aunque la dueña María Gómez manda pintar y arreglar el suelo, la cara sigue apareciendo una y otra vez sobre la pintura, y es entonces cuando surgen las dos hipótesis enfrentadas. Unos, encabezados por el periódico Ideal, dicen que las caras han sido pintadas con nitrato y cloruro de plata, materiales que aparecen por encima de la pintura una y otra vez. Otros, siguiendo el análisis del CSIC, que dicen no encontrar ninguno de estos materiales, sostienen que las caras son de origen paranormal, bien ángeles, bien espíritus, bien restos ectoplasmáticos. Pero es en el año 2004, al morir la dueña de la casa, María, cuando Pedro Amorós, el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, decide trasladarse hasta Belmez para investigar si en esa casa podrían haber otras caras aún no descubiertas. Y efectivamente, Amorós descubre varias caras más, si bien no tan claras como la primera. De nuevo surge la polémica. Hay quien dice que estas nuevas apariciones son un completo misterio y quien asegura que las caras han sido pintadas y que todo es un fraude para aumentar el turismo en la zona. Los hay que acusan al ayuntamiento y los hay que acusan al propio Amorós. Sin embargo, no nos centraremos en el caso que hemos resumido todo lo posible, ni en la polémica, sino en las psicofonías que el propio Pedro Amorós recogió durante su investigación en Belmez. Como explica el investigador, el equipo experimentó con psicofonías, dejando aparatos fijos toda la noche, preguntando directamente a los espíritus. Antes de pasar a poner los audios, aclaramos que pondremos cada psicofonía dos veces. La primera lo haremos sin contaros qué se supone que se escucha en la grabación, para que seáis vosotros los que la escuchéis, sin influencia, y saquéis así vuestras propias conclusiones sobre lo que dicen. En la segunda ya os contaremos lo que se supone que dicen las voces en esa grabación, para que vosotros mismos lo contrastéis. Una de las más claras que Amorós consiguió se produjo cierto día mientras se experimentaban con la grabadora. Cuando Amorós les hizo una pregunta directa a lo que él llamó las voces, lo que nosotros llamaríamos espíritus, les preguntó dónde estaban y esta fue su respuesta. Según el investigador, claramente lo que las voces dicen en esta cinta es, acércate. Siguiendo con la investigación, uno de los últimos días en Belmez, a Pedro Amorós se le ocurrió pedirle a las voces que le transmitieran un mensaje desde su mundo. Y esta fue su respuesta. Pedro Amorós tiene claro que en esta grabación se puede oír la frase directo de los muertos. Es decir, cree que el mensaje que le mandan las voces es la confirmación de que las psicofonías vienen del otro lado, de los muertos. Uno de los días mientras Amorós esperaba que el sistema de grabación recogiera algo, una voz rompe el silencio. Una voz que, según dice el investigador, se dirige directamente a él. Según el investigador, en esta grabación podemos escuchar claramente como una voz masculina se dirige a él diciendo, Don Pedro. En otra ocasión Amorós preguntó a las voces que dónde estaban y esta fue su respuesta. El investigador cree que en esta cinta podemos oír como una de las voces le responde, Estoy aquí. Sin embargo, la psicofonía más importante tomada en Belmez se da una vez la dueña de la casa ha fallecido. Una de las psicofonías más importantes que se han registrado aquí se obtuvo tres días después de la muerte de María Gómez Cámara. Ante la pregunta de dónde estaba María, de cómo estaba María, una voz dice, ella vive. Sin embargo, y sin entrar en detalles, después de todo esto, el misterio de las caras de Belmez sigue sin resolver. Hay quien asegura que la casa está construida sobre un cementerio del siglo XIII, lo que explicarían las voces recogidas en estas psicofonías. Otros dicen que la propia María Gómez era una mujer con un tremendo poder espiritual y que su muerte fue lo que provocó la mayor parte del fenómeno. Y otros dicen que simplemente las caras fueron pintadas para hacer negocio. Y lo cierto es que muchos investigadores paranormales como Germán Argumosa, Iker Jiménez o el propio Amorós sacaron sendos beneficios de sus investigaciones. De hecho, tanto Argumosa como Amorós fueron acusados de fraude en múltiples ocasiones. En cuanto a la familia Gómez Cámara, se dice que obtuvo en torno a un millón de pesetas de beneficio de este tema. Lo único cierto es que a día de hoy, las caras siguen conservadas tras cristales en la calle real de Belmez y cualquiera que quiera verlas puede ir al lugar de los hechos a investigar el suceso. Y aquí termina el vídeo de YouTube, aunque esta es solo una parte. Si quieres escuchar el programa completo, visita nuestro podcast, Terrores Nocturnos. En Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iVoox o Spreaker. Disfruta de una buena dosis de misterio cada martes y si te quedas con ganas de más, conviértete en mecenas de Patreon para poder escuchar otro capítulo extra cada semana. Además de disfrutar de otras ventajas como directos, la elección de los temas de los que hablaremos, noticias anticipadas e ilustraciones exclusivas. Entra en la página de Patreon de Terrores Nocturnos y únete a esta gran familia de mecenas. ¿A qué esperas? Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.